Y hoy que ha partido el padre Javier de Nicoló, un hombre que se dedicó a ayudar a la niñez y a la juventud en Bogotá, queremos recordar una de sus frases célebres. En este mundo todo es misterio, todo es refutable, pero diría yo que lo que no es refutable es que tú ayudas a un pobre, que tú seas bondadoso con la gente. Eso nadie tú vas a encontrar una opinión contraria a eso.